Disculpame Pero esta vez soy yo Quien no hiere tus sentimientos Quien no quiere escuchar tu voz Entiéndeme Perdona pero no Estoy dispuesto a continuar Hoy termina esta relación Lo sé no será nada fácil Pero también sé que no es imposible Te juro que voy a sanar Esa gran cantidad son mil de cicatrices Te voy a olvidar No me importa si es lo último que haga Te voy a arrancar Hasta del último rincón que esté en mi alma Te vas a arrepentir Y llorarás por mí Porque te voy a olvidar No sé no será nada fácil Pero también sé que no es imposible Te juro que voy a sanar Esa gran cantidad son mil de cicatrices Te voy a olvidar Te voy a olvidar No me importa si es lo último que haga Te voy a arrancar Hasta del último rincón que esté en mi alma Y te vas a arrepentir Y llorarás por mí Porque te voy a olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!